Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto cambiaba su actitud por una más seria y se pone a entrenar en serio? Antes de empezar, le mando un saludo a Rodrigo Antonia, Sandnik Mare y Ktonoxius. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 12. Tercero Kage, Hiruzen Sarutobi mientras el pergamino pasaba entre los jefes de clan Shinobi, y luego entre los jefes de departamento y Chunin Shimura cuando los jefes de clan habían terminado con sus silenciosas reacciones de sorpresa, Sarutobi supo que no debía sentirse orgulloso. Bueno, estar orgulloso de los logros de su nieto adoptado de manera no oficial estaba permitido, pero probablemente no cuando se producía a expensas de toda una división de operaciones especiales. ¿Esperas que creamos que un solo genin ideó y ejecutó tal ejercicio con la ayuda de solo un par de jounin? Lo más probable es que lo usaran como una distracción y una forma de enfurecer a los andu, mientras que sus ayudantes hicieron todo el trabajo. Yashi todavía parecía decidido a insistir con el punto sobre Naruto, pero dado que uno de los jounin cuyo honor estaba cuestionando actualmente estaba sentado a tres asientos de él, Sarutobi decidió dejar que Inoichi hablara y se defendiera. Quizás si saliste de tu torre de marfil más de una vez a la semana para estas reuniones, Yashi-san, entonces podrías haber oído hablar de algunas de las hazañas más recientes de Naruto. Sin embargo, honestamente, creo que Torasan ya está complaciendo demasiado tu orgullo herido. Todos sabemos que esto tiene que ver realmente con el fracaso de tu clan para producir candidatos genin decentes, y tu obstinada incredulidad de que tu fracaso de heredera obtuvo una puntuación más alta que la de casi todos los demás genin y Uga, en lugar de tener que ver con el joven Naruto-kun y su trabajo. Inoichi no era quien la mayoría de la gente consideraría cruel, pero con un Akimichi tranquilo y una Nara perezosa como compañeros de equipo, alguien tenía que hacer restallar el látigo, por así decirlo. Yashi obviamente no había averiguado la identidad del jounin que ayudaba a Naruto antes de hacer su comentario, el informe de Torá probablemente no había mencionado ningún nombre, sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa, incluso cuando una mueca de desprecio se abrió camino en su rostro. No es como si Yashi-san fuera el único jefe de clan cuyos miembros no se desempeñan bien en estas nuevas pruebas. Como todos los jutsu de nuestro clan están clasificados como avanzados, el entrenamiento adicional que muchos de los miembros de nuestro clan realizan para dominar nuestros secretos de clan no se muestra proporcionalmente en esta lista. Lógicamente, tiene sentido, por supuesto, los genuin no están destinados a ser agentes especializados, sino bien preparados para lidiar con una variedad de situaciones. Shibiya Burame intervino antes de que las púas pudieran apretarse más entre los dos jefes de clan, aunque Sarutobi sabía por experiencia que disputas como esta terminarían con voces alzadas al menos, una vez que los participantes estuvieran fuera de los muros de la cámara del consejo. Chuunin Shimura pareció aprovechar la oportunidad para moverse a un terreno menos polémico, al menos verbalmente, mientras sacaba otro pergamino y se levantaba para ofrecérselo a Shibi. Exactamente el razonamiento que usamos al crear las habilidades que queríamos poner a prueba, Aburame-san. Además de mejorar las habilidades clave que necesitarán los genuin si desean aprobar los exámenes Chuunin, esto le da a nuestro Hounin Sensei una comprensión mucho más clara de qué entrenamiento necesitan sus genuin. Cada Hounin Sensei recibirá uno de estos pergaminos por estudiante, que incluirán recomendaciones sobre qué entrenamiento dar directamente, así como qué pergaminos barra técnicas recomendar para el estudio propio. Había sido otra de las sugerencias de Chuunin Shimura, y a juzgar por la mirada de aprobación que incluso Yashi le dio a regañadientes mientras ella les tendía el pergamino bastante detallado para que todos lo vieran, estaba claro que su manera lógica y no agresiva estaba ganando aliados entre el consejo. Sabemos que un mes no es mucho tiempo, pero tenemos confianza en que al menos un tercio de nuestros Hounin podrán enseñar a sus genuin lo suficiente para calificar a sus equipos para los exámenes en ese tiempo, incluso si estará al límite en muchos casos. Con otro mes de duro entrenamiento después de esa prueba, deberíamos poder ingresar al menos a 20 equipos si desean postularse. Por supuesto, para futuros exámenes fuera de Konoha, implementaríamos requisitos más rigurosos, el número era menos de la mitad de lo que se esperaba antes de que comenzara la revisión de sus métodos de enseñanza, pero tal vez todos habían estado ignorando las señales durante algún tiempo. Dada la debacle de los últimos exámenes en Kusa, Sarutobi había insistido en que se establecieran requisitos más estrictos. Solo una ninja de Konoha logró pasar a las peleas finales, en las que fue superada por su oponente de Kumo. Tuvo suerte de no haber quedado lisiada o algo peor. El Daimyo del Fuego ha dejado en claro que espera un mejor desempeño en un examen en nuestro propio terreno, incluso si todos sabemos que no existe una ventaja real como la de jugar en casa. Aún así, si no podemos lograr que al menos un equipo completo llegue a la final, la confianza en la fuerza de nuestros ninja caerá aún más. Por lo tanto, espero que todos ustedes instruyan a sus miembros del clan Genin para que trabajen duro durante el próximo mes y los ayuden en las áreas en las que los Hounin les aconsejen. Sarutobi hizo una pausa en su instrucción, asegurándose de captar la mirada de Yashi, para dejar en claro que tenía la atención del jefe del clan Yuga. Tu sobrino se está preparando actualmente para una misión, Yashi-san, pero le he ordenado a Maito-san y Ataque-san que se tomen las cosas con calma mientras viajan para que puedan entrenar. Esto no se aplica solo a él, antes de que me acuses de señalar a tu clan o alguna otra tontería por el estilo, Sarutobi golpeó la mesa frente a él con el puño, interrumpiendo a Yashi mientras abría la boca para hacer precisamente eso, el entrenamiento renovado que había estado adaptando a su horario se mostró cuando la madera se agrietó por el impacto. Pero quiero que todos ustedes dejen muy en claro a los hombres y mujeres de su clan. Durante demasiado tiempo he sido indulgente al reprender a aquellos que actúan de manera inapropiada porque creen que su estatus de clan, así como otras estupideces que conlleva ser niños, me han hecho comprender que esa disciplina será buena para todas nuestras fuerzas militares, Chuunin Shimura ya estaba creando todo el papeleo que sería necesario para crear un equipo de entrenamiento y apoyo de Chuunin, Xat, aunque dadas las especializaciones que se volvieron más diversas a nivel de Chuunin, tomaría mucho más tiempo perfeccionarlo. Sin embargo, Sarutobi podría preocuparse por eso más tarde, el rostro pálido del jefe Yuga ante su amenaza le recordó un rostro similar de esa mañana, cuando tuvo una discusión similar con un joven huérfano con problemas similares a los del joven Neji, camino a Nami, tres días después Genin novato del año, Sasuke Uchiha maldita sea, te atraparé la próxima vez, teme. Sasuke se sorprendió al encontrarse sonriendo, incluso cuando Naruto se levantó del suelo, por lo que probablemente era la centésima vez en este viaje hasta ahora. Adoptando la postura defensiva principal del estilo estanque ondulante que le había enseñado el grosero sensei del equipo 9, Sasuke simplemente hizo un gesto con la mano mientras mantenía su sonrisa confiada, sabiendo que eso pondría nervioso a Naruto a pesar de los esfuerzos del chico por mantener la calma. Sin embargo, a pesar de su aparente confianza, Sasuke podía sentir el dolor de sus músculos mientras tenían su octavo combate de entrenamiento de la noche. Ya es suficiente, aunque esforzarse es propio de jóvenes, es hora de que nuestra hermosa kunoichi haga algo de entrenamiento. Naruto-san, sígueme y te mostraré algunas correcciones que deberían ayudarte con tu taijutsu. Sasuke-san, si pudieras relevar a Sakura-san de sus deberes, Lee-kun ya se fue a liberar a Tenten-chan. Si bien hubiera preferido responder con un simple ruido de asentimiento, especialmente porque más de una hora de entrenamiento intermitente lo habían tenido trabajando para controlar su respiración, Sasuke había aprendido por experiencia que Gai no aceptaría expresiones sociales tampoco juveniles. Ai Gai-sensei. Tobe, buen partido. Sasuke nunca pensó que diría algo así, incluso si Naruto hubiera sido un oponente tenaz en la academia, nunca había sido un desafío. Pero con todo el entrenamiento de fuerza que había estado haciendo para manejar el Kubikiribucho, así como las mejoras tanto en su taijutsu de la academia como en el nuevo estilo que Gai le estaba enseñando, Naruto ahora podía golpear como un carro tirado por bueyes. El rubio todavía era demasiado lento, pero Sasuke se alegraba de que el nuevo estilo que le estaban enseñando se centrara más en esquivar que en bloquear. Cuando ambos genin se limitaron al taijutsu de la academia, los resultados fueron dolorosamente informativos. Sasuke estaba un poco frustrado porque aún no podían tener un entrenamiento sin restricciones, pero después de que salió la lista, Kakashi-sensei se había centrado mucho más en pulir sus habilidades básicas. A pesar de ser el genin con mayor puntuación de su año y de vencer a Nehiryu Uga, que fue el mejor graduado novato del año pasado, Sasuke comprendió por qué, incluso si hubiera preferido centrarse solo en mejorar sus habilidades de combate. Sakura-san, Gai-sensei quiere que vayas a entrenar con Tenten-san, yo me haré cargo aquí. Sakura se animó visiblemente cuando escuchó sobre el entrenamiento, pero dado que estaba en medio de despellejar a un ciervo que Naruto de todas las personas había atrapado para ellos, tal vez ser pateada durante 40 minutos era una actividad preferible en su mente. Termina de quitar ese pedacito de piel, Sakura-chan. Si lo hacemos bien, podemos vendérselo a alguien de Nami para ganar un poco de dinero extra. Sasuke-kun puede encargarse de quitarle las entrañas mientras tú limpias. La idea de destripar una bestia y quitarle todas las entrañas mientras intentas no abrir nada que no debas, todavía era un concepto muy nuevo para Sasuke. Sabía que era algo que se esperaba que hiciera como parte de las pruebas en el departamento Xat, ciertamente con un conejo en lugar de un ciervo, pero no había entendido por qué era importante. Eso fue hasta que Kakashi les dijo que no llevaran comida para su viaje a Nami, alegando que era una gran oportunidad para que aprendieran algo. Sin embargo, considerando cuánto costaba la comida en conserva en Konoha, ya se estaba convirtiendo en un conjunto útil de habilidades. Oficialmente, iban a proteger la ceremonia de apertura oficial del puente que Tazuna-san sin duda había terminado de reparar, así como también de cobrar el aumento del costo de su misión original. Pero Sasuke podía decir que había más involucrado que eso. Kakashi no lo confirmó, pero después de casi cuatro meses bajo el mando del hombre, Sasuke podía decir cuando el hombre estaba siendo deliberadamente vago en lugar de solo molestar para su propia diversión. No puedo creer que Naruto no tenga que hacer nada de esto, Kakashi le dio una de sus habituales sonrisas, pero pareció entender que no necesitaba aclarar exactamente por qué Naruto no necesitaba hacer más prácticas de supervivencia. Incluso Gai se sorprendió con los resultados. Naruto y Neji recibieron la tarea de recolectar la comida del día durante el primer día, y los Yuga apenas lograron atrapar un conejo mientras seguían su ritmo. Naruto, en comparación, llegó al área de campamento antes que ellos y preparó una fogata para cocinar, además de atrapar media docena de peces y cuatro conejos, preparándolos y cocinándolos para cuando llegaron los demás. Dado que Kakashi lo había restringido a usar no más de dos clones de sombra, ya que sin Naruto habrían encontrado la tarea demasiado fácil, había sido revelador que Naruto hubiera dejado los dos clones con ellos para tareas de exploración. Lo único que le faltaba a Naruto era conocimiento de botánica, para recoger vallas y hongos adecuados para acompañar la carne que había ganado, pero en comparación con las brechas de habilidades que tenían el resto, Sasuke se sorprendió de que Naruto pareciera tan molesto cuando Kakashi lo mencionó. Ahora, Sasuke-kun, esto será similar al conejo que les mostré ayer, solo que más grande y más pesado. Afortunadamente, la flecha le dio en lo alto del pecho, así que dudo que haya algún daño en los intestinos por el que debamos preocuparnos. Ahora, toma un kunai y busca la base de la caja torácica, Naruto incluso había cazado al ciervo sobre el que se encontraba en ese momento, el dobe lo derribó con una sola flecha después de que le lo asustó accidentalmente al acercarse, la precisión del arco a distancias más allá del alcance del kunai fue lo suficientemente impresionante como para que Sasuke le pidiera al expayaso de la clase de todas las personas que le enseñara. Aunque no era un arma ninja tradicional, Sasuke sabía que el clan Uchiha tenía miembros que eran famosos por sus habilidades con el arco u otras armas a distancia, especialmente cuando se combinaban con las habilidades predictivas de su Sharingan. Naruto le había prestado su arco original para practicar, el que había recogido mientras rescataba a Sakura, y aunque todavía no era un gran tirador, Sasuke ya podía igualar la precisión de Naruto si se le daba tiempo para apuntar. Sasuke también tenía la sospecha de que una de las cosas potenciales en las que podrían ser marcados para la lista era un arma a distancia, así como armas cuerpo a cuerpo. Como esa era una de las áreas en las que Naruto y Tenten estaban por delante de él, Sasuke quería mantener su alardeada posición de mejor novato en su año del dobe de todas las personas. El hecho de que lo ayudaría a obtener un ascenso a Chounin, acercándolo un paso más a igualar a su hermano y obtener su venganza, era sólo un beneficio secundario en este momento. Luchar contra los hermanos demonio Yaku le había abierto los ojos a Sasuke y le había permitido darse cuenta de que no podía asumir que sus habilidades naturales serían suficientes para derrotar a Itachi, especialmente porque las técnicas poco convencionales de Naruto eran la razón principal por la que sobrevivieron. Entonces, si tenía que aprender de sus compañeros de clase para obtener la ventaja que necesitaba, Sasuke sufriría la indignidad en un instante. Ahora, corta con cuidado los músculos del estómago hasta el ano, y luego podrás intentar abrir la caja torácica, recordando el olor de ayer. Cuando Sakura cortó accidentalmente los intestinos de un conejo, Sasuke decidió dedicar un esfuerzo extra para asegurarse de no cometer el mismo error aquí. Ya sería bastante malo que sus brazos estuvieran cubiertos de sangre cuando terminara, además podría prescindir de oler a mierda. Mientras su cuna ya atravesaba la carne del ciervo, Sasuke decidió intentar distraerse de esa sensación. Kakashi-sensei, ¿qué tendría que hacer para aprender el jutsu del clon de sombra que Naruto conoce? Dado lo mucho que lo usa para ayudar al equipo, seguramente yo también puedo aprender a usarlo. Es cierto que si Sasuke quisiera, podría intentar copiar el ninjutsu usando su Sharingan, pero la mayoría de las veces, Naruto ahora podría invocar media docena de clones sin sellos manuales y simplemente diciendo el jutsu. Ese nivel de dominio instintivo sería de gran utilidad para su equipo en el campo de batalla, pero también haría que copiar el jutsu fuera más difícil para él. Además, Naruto haría un berrinche si descubriera que Sasuke había copiado su jutsu favorito sin su permiso, y mientras Sasuke estaba aprendiendo de él, quería mantener una buena relación entre los dos. ¿Has visto cuánto chakra tiene Sasuke-kun? Si fuera literalmente cualquier otra persona, se desmayaría por agotamiento de chakra si intentara hacer la mitad de las cosas que hace Naruto-kun. Desarrollaremos tu capacidad de chakra usando algunos ejercicios de jutsu, desarrollaremos tu resistencia física un poco más, luego podría pedirle permiso a Okage-sama para enseñártelo. Planeo enseñarles a todos ustedes algún otro jutsu de clones de todos modos, y esos tendrán un costo de chakra mucho más barato que el clon de sombras, no fue un no, lo cual fue mejor que la primera vez que Sasuke le había preguntado a Kakashi, y Sasuke supuso que fue por como lo preguntó. Kakashi había pasado mucho tiempo trabajando con su equipo sobre el trabajo en equipo, y después de ver lo que podían hacer cuando trabajaban juntos contra Zabuza y los otros Mizumi sin ninja, Sasuke pudo ver los beneficios de tener un equipo cuando finalmente persiguió a Itachi. No les había preguntado, eso requeriría que explicara lo que había sucedido esa noche, y no estaba listo para eso. Pero no lo estaría hasta dentro de un par de años, así que podía esperar un poco más antes de ganar aliados para lograr su venganza. Más campamento de montaña oculta, aproximadamente al mismo tiempo Ronin. A Ronin le gustaba pensar que dirigía una operación eficiente, y el hecho de que hubiera operado bajo las narices de Konoha durante años era una señal de que efectivamente ese era el caso. Ronin-sama. Pero mientras miraba los informes de sus operaciones del último mes, Ronin supo que algo tenía que cambiar si querían sobrevivir. Tres equipos aniquilados, otros dos sufriendo bajas importantes debido al encuentro con los Shinobi de Konoha. Solo cuatro incursiones exitosas, e incluso entonces tuvimos que mover bases después para evitar las sospechas de Konoha. La captura de Masori hace que las cosas sean muy difíciles para nosotros para seguir adelante con esto. Eso era un eufemismo, la caída del juez gordo había sido mucho peor que la muerte de Gato, al menos en términos del control que Ronin tenía sobre la situación. Habían perdido el conocimiento de los horarios de las caravanas, así como los tiempos y rutas de las patrullas Shinobi de Konoha, junto con una forma fácil de transportar la mercancía después. Imagino que es por eso que pediste verme personalmente, Ronin-kun. Todos los bandidos en su campamento tomaron sus armas, por muy útiles que fueran esas armas contra un Sanin, Orochimaru apareció del suelo frente a él en la mesa. El Sanin-serpiente siempre mantuvo una actitud alegre y despreocupada durante las pocas veces que interactuaron personalmente, pero Ronin podía ver fácilmente la locura que acechaba en esos ojos amarillos suyos. Dado que esta no iba a ser una reunión positiva, Ronin decidió guardarse algunos hombres en caso de que Orochimaru perdiera los estribos. Déjanos. Ve a Cazaro a buscar comida. Ninguno de sus hombres dijo nada mientras seguían sus órdenes, después de todo eran sus mejores hombres y comprendían que se trataba de una reunión muy por encima de su nivel. Oh querido, esto debe ser una muy mala noticia, no estarás planeando terminar nuestro pequeño arreglo, espero, era una pregunta capciosa y peligrosa también. A pesar de todos sus aires de grandeza, Orochimaru era, en el mejor de los casos, temperamental y, en el peor, volátil hasta el extremo, con las habilidades para ponerlos a todos bajo tierra sin despeinarse. Por eso Ronin siempre se había asegurado de que el Sanin Serpiente recibiera su mercancía en lugar de Gato y sus otros compradores, incluso si el multimillonario había ofrecido más dinero por trabajador. No terminar, pero con Konoha aumentando sus medidas de seguridad, mis hombres y yo probablemente nos esconderemos durante los próximos meses. Si volviera a sufrir estas pérdidas, de todos modos no podría llevar a cabo métodos de extracción. Ronin esperaba que Orochimaru se enojara, o al menos se irritara, pero para su sorpresa, el Sanin parecía intrigado en lugar de cualquier otra cosa. Oh, supongo que esto tiene algo que ver con ese Masori del que estabas hablando. Dudo mucho que esto se deba a los esfuerzos de mi agente por silenciar tu problema. La persona que utilicé es la más minuciosa, Ronin notó el uso deliberado de palabras sin género cuando Orochimaru describió a la persona que se había ofrecido para silenciar a Takota por él, pero la identidad del espía de Orochimaru en Konoha no lo molestó en lo más mínimo. En parte, pero también se debe a la mala suerte y a un genin de Konoha bastante molesto que ha logrado estar en el lugar equivocado en el momento adecuado más de una vez. Sospecho que es algo más que una coincidencia, pero si Konoha supiera lo suficiente como para darse cuenta de lo que realmente está sucediendo, estarían cerrando aún más de mis operaciones de las que están cerrando ahora, bueno, si vas a suspender tus servicios por unos meses, supongo que entiendo la necesidad. Sin embargo, tengo un par de solicitudes finales, por las que estaría más que feliz de pagar extra. Sin embargo, dados mis requisitos, imagino que requerirá que te involucres más, personalmente de lo que normalmente lo haces. Ronin estuvo tentado de decir que no, si se esperaba que se involucrara, entonces Orochimaru quería más que civiles, y secuestrar ninjas era exactamente el tipo de cosas que atraían la atención que definitivamente no quería en este momento. Pero al mismo tiempo, le sería útil dinero extra para reemplazar sus pérdidas, y tal vez incluso algún mejor equipo para cuando se muraran fuera del país del fuego. Estoy escuchando Orochimaru-san, más igual va a ser Raíz A3, más tarde esa noche Danzo Shimura, miembro del consejo y director retirado del programa Raíz de Konoha, agente 371, me alegra ver que se está adaptando bastante bien a su nuevo rol. Cuando su ahijada se paró frente a él, Danzo supo que debería estar mucho menos orgulloso de lo que estaba. Objetivamente, la reunión del consejo, así como sus acciones en relación con todo el incidente de Masori, ignoraron gran parte de sus protocolos de entrenamiento de Roth, por lo que temió que ella se hubiera visto completamente comprometida. Pero tal vez esa fue la razón por la que Irufen le había asignado ese papel. Después de todo, ningún agente normal de Roth habría hecho algo tan imprudente, y Saruto vivió el papel como una forma de salvarla de su posible adoctrinamiento. Por supuesto Danzo-sama, vivo para servir al gran árbol. Y aunque su tiempo con el Uzumaki y su clon claramente había roto su entrenamiento emocional, mientras sonreía en su dirección de una manera genuina que casi lo hizo responder de la misma manera, tal asociación había más que pagado por tan desafortunado destino de uno de sus mejores agentes. El hecho de que 371 hubiera podido advertirle sobre el descubrimiento de Masori y el hecho de que Sarutobi iba a tomar medidas severas contra la seguridad interna de la aldea como resultado de ello, había sido un regalo enviado por Kami. Como resultado, solo dos de sus agentes habían sido interrogados sobre sus acciones, mientras que sin esa advertencia, al menos un tercio de sus operaciones podrían haber estado comprometidas. Si eso no fuera suficiente, su objetivo no solo había expuesto un importante riesgo de seguridad en la propia Konoha, sino que había logrado lidiar con él de una manera eficaz, aunque algo tonta. Danzo incluso había tenido la oportunidad de conocer a Uzumaki de manera oficial como parte de las consecuencias, y aunque el mocoso era demasiado idealista para su propio bien, al menos parecía dispuesto a escuchar consejos. ¿Tienes los verdaderos resultados de las pruebas de los agentes Roth de las evaluaciones Genin? Sin decir otra palabra, un conjunto de pergaminos fue colocado cuidadosamente sobre su escritorio. Obviamente Nami estaba usando el talento de los Uzumaki para los sellos para su propio beneficio, ya que los pergaminos habían aparecido de la palma de su guante, y Danzo sabía que 371 era terrible haciendo sellos ella misma. Danzo se tomó un minuto para examinar los documentos y descubrió que, en gran medida, todo era como esperaba. Si los resultados hubieran sido ciertos, entonces sus Genin habrían dominado la parte superior de la lista. Tal como estaban las cosas, el único equipo Genin que se había destacado lo suficiente como para que se hicieran comentarios en la reunión del consejo había sido el equipo de Kabuto, que ya no estaba bajo su jurisdicción. Bien hecho 371, he dado instrucciones a nuestros agentes Chuounin para que esperen una serie de pruebas similares en el futuro cercano. ¿Sabemos cuándo es probable que comiencen las pruebas? Danzo supuso que no sería hasta después de los exámenes Chuounin, ya había demasiado que hacer en el tiempo antes de que los equipos extranjeros comenzaran a llegar, incluso si eso retrasaría la oportunidad de promover mejoras. Ya tengo el material de prueba preparado para que lo examine, Danzo-sama, pero el Okage-sama desea probarlo primero en un pequeño grupo de Chuounin seleccionados. Una vez que se haya ratificado la prueba con este grupo, el resto de los Chuounin serán evaluados en grupos después de los exámenes de Chuounin. Interesante, tanto lo que esperaba como también una interesante propuesta de Hiruzen agregada al principio. Este grupo de Chuounin que desea que sea probado primero, ¿conoces algún detalle? Era un buen plan, dependiendo de que Chuounin fueran seleccionados, Hiruzen podría obtener una buena comprensión del rango de habilidades de las fuerzas de Konoha, sin necesidad de gastar el tiempo, el dinero y el esfuerzo que implicaría probarlos a todos. Sé que seré el primero en ser examinado, pero no conozco a nadie más. Yo, tengo una petición, Danzo-sama. La incertidumbre en el tono de Nami hizo que Danzo estrechara la mirada en su dirección, pero dado el buen trabajo que había estado haciendo, asintió, dejaría pasar su indiscreción esta vez. Continúa, 371. Nami obviamente estaba sorprendida de que le hubiera dado la oportunidad de hablar, ya que tardó un momento antes de que ella hablara. Deseo entrenar a mi objetivo contra los requisitos de la habilidad Chuounin en este pergamino, Danzo-sama, apareció un pergamino más grande y ella se lo entregó, Danzo lo abrió para examinar su contenido mientras consideraba su respuesta. Para ser considerado elegible para la preselección del examen Chuounin. Puntuación mínima de 120 sobre 150 para las habilidades básicas, 80%. Puntuación mínima de 270 sobre 450 habilidades generales, 60%. Para evitar ser puesto en estado de prueba, debe haber sido Chuounin durante al menos 6 meses. Puntuación mínima de 83 sobre 150 en competencias básicas, 55%. Puntuación mínima de 180 sobre 450 habilidades generales, 40%. Nombre. De 350 núcleo. De 150. Estilo Taijutsu 1, no estilo academia. Estilo Taijutsu 2, no estilo academia. Tipo de combate ninjutsu, al menos 5 jutsu de rango B, 20 más jutsu de rango C. Ninjutsu tipo supervivencia, lista por determinar. Habilidades con kunai. Habilidades de shuriken. Tácticas de unidades pequeñas. Conciencia y cancelación del genjutsu. Eficiencia barra capacidad de los chakras. Cifras y señales, konoa. Lenguaje de señas, konoa. Tipo de utilidad ninjutsu, invocación. Presupuesto y economía doméstica, ninja. Teoría ninja avanzada. Estilo de arma 1. Habilidades complementarias, de 15. De 300. Estilo Taijutsu 3, no academia. Estilo Taijutsu 4, no academia. Estilo de arma 2. Estilo de arma 3. Arma a distancia. Genjutsu de combate. Genjutsu de supervivencia. Genjutsu de utilidad. Infiltración. Jutsu médico. Explosivos. Habilidades de evasión avanzadas. Focas. Ninjutsu tipo barrera. Jutsu avanzado. Lideráfugo. Estrategia. Ocultar. Lenguaje de señas, otro. Cifras y señales, otras. Es, interesante, ciertamente más equilibrado que el enfoque actual en Jutsus llamativos y excesivamente agotadores sobre todo lo demás. No puedo entender por qué quieres entrenar a Uzumaki en este material, por lo que tengo entendido le has dado información a Ataque San para fines de entrenamiento, Danzo no estaba en contra de que Nami le enseñara a Naruto, ya que tal relación podría eventualmente conducirle a algo, más en desarrollo entre los dos, lo que le daría un vínculo poderoso con el contenedor del Kyuubi. Eso, y un contenedor bien entrenado y equilibrado era una herramienta muy peligrosa para que Konoha la usara para protegerse, lo que siempre era un punto positivo si el contenedor se mantenía leal. Pero Danzo quería ver qué razones tenía Nami para la solicitud, ya que dudaba que estuviera pensando de manera tan estratégica, y sería una buena medida de cuánto sus emociones estaban nublando su juicio. Fue capaz de controlar un campo de batalla contra al menos un Hounin y dos oponentes Chunin sin apenas entrenamiento estructurado, sin mencionar que avergonzó a toda la división Anbu con su equipo con un Jutsu más. El efecto que esto ha tenido en la mejora de los estándares de las fuerzas de Konoha ya es evidente y solo crecerá a partir de ahí. Predigo que, con la orientación suficiente y una guía sobre en qué enfocar su entrenamiento, Genin Uzumaki sería evaluado como visto para el examen Hounin en menos de un año. Esa fue una afirmación bastante atrevida, pero era una con la que Danzo podía estar de acuerdo. Dado que todo había comenzado con un plan completamente imposible para conseguir una novia falsa, la estupidez de los niños en todas partes parecía imposible de comprender realmente, Danzo podía ver el efecto dominó que ese plan ya estaba teniendo. Ahora solo era un caso de represar el estanque para controlar la dirección en que iban las ondas. Muy bien, cuando Uzumaki regrese, puedes ofrecerle entrenamiento. Estoy segura de que Ataque-san no se quejará por la ayuda adicional. Asegúrate de que Hiruzen esté al tanto de tu plan, convertir al chico en la estrella de tu pequeño programa. Estoy segura de que estará feliz de ayudarte a poner en evidencia a Yashi-san por sus comentarios sobre tu objetivo. Nami no lo había mencionado en su razonamiento, pero Danzo había recordado el incidente en la cámara del consejo, y su ligero rubor mostró que había estado bastante cerca de la verdad con su comentario. Estás despedida, interrumpió cualquier intento que ella pudiera tener de negar su apego al joven Henin, aunque probablemente le hablaría más tarde en su calidad de padrino sobre ello. Pero por ahora, se sentó y miró los pergaminos frente a él, ignorando la reverencia y la apresurada partida de su agente. Siguiendo con el razonamiento que le había dado su agente, Danzo pasó un momento recordando las acciones de Uzumaki durante los últimos meses. Sin el plan, el clon de Uzumaki no habría sido atrapado en el ataque de los bandidos, lo que llevó a Uzumaki a investigar data su ingenua creencia de que podía salvar a todos, y también hizo que Hiruzen castigara al niño por su distracción. Entonces Uzumaki no habría sospechado de un traidor en las filas de Konoha, lo que solo fue respaldado por la muerte del líder de los bandidos antes del interrogatorio. Danzo tenía una idea sobre quién era la persona que había silenciado al líder de los bandidos, pero no iba a enojar a Orochimaru revelando a su agente favorito en Konoha. Con suerte, las sutiles pistas que le había estado dando a Nami para que las revelara como parte de su papel oficial darían frutos y lo harían por él. Si bien se había aprovechado del genio de Orochimaru durante muchos años, Danzo era más que consciente de que el sanin serpiente lo apuñalaría por la espalda a la primera oportunidad, y dado el deseo de Orochimaru de destruir Konoha, tarde o temprano estaban destinados a llegar a un desacuerdo. Y dado lo mucho que los acontecimientos recientes habían sorprendido por completo a Danzo, incluso si se había asegurado de no dejar que los demás lo supieran, no podía permitirse el lujo de mantener a tantos elementos desconocidos en el campo. De ahí su apoyo a Uzumaki y sus acciones. El niño parecía tener un don para encontrar y causar problemas con la seguridad interna y externa de la aldea, y si continuaba como lo había hecho con la guía de Nami, no había forma de saber cuántos gusanos más desenterraría. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.